Y nada, la verdad que estoy muy contento, más que nada por vestir esta camiseta, por mis amigos, mi familia y muchos conocidos que querían verme jugar acá en esta ciudad y yo también. Y nada, la verdad que estoy muy contento. Tengo que primero conocer al cuerpo técnico, que lo acabo de conocer, conocer a mis compañeros y ir adaptándome de a poco de nuevo a la categoría y después cuando esté dispuesto a jugar, el técnico lo sabrá cuándo y estará a disposición cuando él me diga. La experiencia también dura, más que nada por el idioma y la adaptación y todo, fue muy difícil. Y nada, jugué 17 partidos y creo que metí 7 goles. Pero nada, como te digo, ahora pensar acá en Madrid y nada, entrenarme, ponerme de forma lo más antes posible para poder rendir como se merece. Con mucha alegría porque a todos los técnicos nos gusta dirigir buenos jugadores. Lucas es uno de ellos, lo hemos visto, no he compartido nunca una cancha con él, pero lo hemos visto jugar y la verdad que es un jugador con muchas condiciones. Como tiene este plantel también, que viene a jerarquizar también el plantel. Y sinceramente, bueno, hoy cuando me dieron, ya hace un tiempo que venía abarajándose el nombre de él, bueno, por una circunstancia u otra no se dio, pero siempre fue aceptado por nosotros también, que lo veíamos con muy buenos ojos que pueda venir, más allá de lo que pasó con Sánchez. Bueno, se dio ante esta circunstancia y bienvenido a un plantel que viene haciendo las cosas muy bien y que, bueno, obviamente viene a sumarse, a sumar su jerarquía al equipo. Bueno, bueno, bueno,